Se ha hecho larga la espera, pero al fin tenemos Strix of Rage 4 en formato físico en Europa. Parece un poco raro decirlo porque el juego realmente salió en formato digital hace unos cuantos meses, pero sí, ahora ya tenemos Strix of Rage 4 en Europa en formato físico, y además disponible en cualquier tienda. Recuerdo cuando, lo hemos hablado aquí muchas veces en este canal, cuando se anunció Strix of Rage 4 se pidió mucho una edición física, cuando, conforme fue avanzando el desarrollo del juego y tal, se pedía mucho, se pedía mucho. Cuando al fin ya iba a salir, se anunció que iba a haber una edición física, se dijo que iba a ser exclusiva de Limited Run Games, que para los que no sepáis es una distribuidora de juegos limitados en Estados Unidos, que hay que pedir si es una tienda online, si es algo tan rápido, es complicado conseguir juegos de Limited Run Games, aunque en este caso, en el caso de Strix of Rage 4, cada vez es de más juegos, pero bueno, en el caso de Strix of Rage 4, no era una tienda tan limitada de X unidades y cuando se acabe, se acabó, y vamos, que en 5 minutos, en cuanto se abre la reserva, se acaban, sino que hubo un periodo de reserva, pudo reservar todo el mundo que quiso y solo se han fabricado esas reservas, no se han fabricado más. Claro, en un principio, cuando se anunció que la única edición física del juego iba a ser Limited Run Games, muchos se preocuparon porque... Bueno, también se había anunciado la japonesa. En Japón sí iba a salir física. Eso se anunció posteriormente. Primero se anunció solo la de Limited Run y al poco tiempo ya se anunció que sí iba a salir también una edición física en japonesa. Retail, normal en tiendas, y un poco después ya cuando el periodo de reservas de Limited Run Games estaba prácticamente a punto de acabar o acabado, anunciaron con un poco de polémica que sí que iba a haber también una edición física para tiendas en Europa, aquí en España, también. Y además aquí nos lo ha traído Avance, una distribuidora de aquí española pequeñita que suele traer este tipo de juegos. Y bueno, muchos, incluso nosotros en el canal, os recomendamos que si queríais tener una edición física, lo compréis en Limited Run porque no había certeza en aquel momento de que fuese a haber otro tipo de ediciones físicas. Al final sí que ha habido. Pero había informaciones de que sí que podía salir aquí, o sea, lo avisamos. Sí, al final sí, pero no había confirmación. Claro. El problema es que estas cosas no están planificadas. No. O sea, ¿quién puede pensar? Bueno, esto lo han hecho para que pique, compres el juego dos veces, lo que sea y tal. No. Ya puedes cancelar la reserva del otro y comprarte el de aquí, no hay problema. Lo que pasa es que estas cosas se hacen en base a la petición que está haciendo la gente. O sea, si la gente lo está pidiendo mucho, hay distribuidoras que se interesan por ello y dicen, vale, pues lo voy a traer. Pero todo eso lleva un tiempo. Y hasta que no hay uno interesado, pues no se puede dar el paso. Entonces no es ningún tipo de estratagema para engañar a la gente ni nada de esto, sino simplemente según se van aprobando las distribuciones. Hay que tener en cuenta que normalmente aquí en Europa los juegos deseados no distribuye Koch. Koch media. Supongo que en un primer momento Koch no estaba interesado en traerlo. Supongo, esto ya es presunción mía. Y bueno, al final se ha ofrecido esta otra distribuidora y han dicho, bueno, vale, pues ya que hay demanda, que la gente le interesa, pues lo vamos a sacar. Pero todo esto se ve que se ha hecho sobre la marcha. Exactamente. La cosa, que en un principio, si abrió el periodo de reservas en Limited Run Games, muchos reservamos en Limited Run Games, nosotros incluidos, y ya prácticamente cuando estaba a punto de terminar o casi terminado, se anunció la edición europea. Nosotros de hecho contábamos, digamos que teníamos ciertos indicios por ahí de que si iba a haber versión de aquí, contábamos con que iba a salir aquí, pero dijimos, da igual, vamos a pillar igualmente el de Limited Run y así nos cubrimos las espaldas por si luego hay cualquier problema, cualquier cosa, que es lo que comentamos aquí. Y digo, en el caso de este juego, porque si fuera cualquier otro, pues no sé, pero en este juego no importa que lo tengamos varias veces. O sea que al final, básicamente es lo que ha pasado. Sí, básicamente es eso. Salieron estas dos ediciones, algunos nos habéis comentado por el canal que ya habéis recibido las de Limited Run, y ahora os vamos a enseñar también las ediciones de aquí y las de Limited Run, porque nosotros fuimos de los que reservamos allí pensando que solo iba a haber esa edición física y cuando nos enteramos que iba a haber también una edición física europea con distribución oficial en España, hemos querido apoyar el producto porque es un juego que nos gusta muchísimo y queremos mostrar nuestro apoyo hacia él comprándolo varias veces. De hecho, lo hemos comprado digital cuando salió para jugarlo y en estas dos ediciones físicas en varias versiones distintas. Porque queremos tenerlo y sobre todo para demostrarle a Lizard Cube y a Rotemu el buen juego que han hecho y lo mucho que nos ha gustado y apoyar la franquicia con la intención de que tenga éxito y que en un futuro haya una posibilidad de que se haga un Estijo Rey 5 o otro proyecto similar a este. Que el juego lo merece. Exactamente, el juego lo merece. Y cuando el juego lo merece, la mejor manera de agradecer a una compañía es con el dinero, que es lo que quieren, básicamente. Si no hubiéramos jugado todavía y estuviéramos con la duda de cómo es el juego y tal, pues bueno, tampoco vas a ponerte a comprar a ciegas. Pero ya viéndolo jugado digital y viendo que es bueno y que merece la pena y que mereces un hombre y tal, porque lo llevamos a apoyarlo en condiciones, ¿no? Y por cierto, si queréis saber qué nos pareció el juego, os dejaré por aquí un enlace para que veáis el análisis que hicimos cuando salió el juego digital, que fue hace ya unos cuantos meses. Eso es. Yo no sé tú, pero yo no descarto pillar alguno más. Porque yo creo que alguna versión más todavía puede caer. Yo creo que está bien, son suficientes, pero... ¿Cuántas más, mejor? Claro, hay que tener en cuenta que cada uno ha buscado las versiones que más le interesaron. ¿Tú, por ejemplo, lo pillaste de lanzamiento digital en One? Sí, de hecho, lo jugué del Game Pass en One. Sí, ahí lo jugamos los dos. Yo no dije no me espero. No me espero, aunque ya lo había jugado, lo podía jugar contigo, pero quiero una versión mía para jugar yo tranquilamente. Y pillé el de Switch digital. Y luego pillamos, claro, cuando pillamos los delimites RAM, pues yo cogí la versión de Play 4, que ahora vamos a enseñar aquí en detalle, y tú pediste la de Switch. ¿Veis? Este es el delimite RAM. Que nos llegó hace unos días. Sí, pero hemos esperado para tener... Como sabíamos que ya también tocaba que llegase el otro, hemos esperado para enseñarlos todos juntos. Eso es. Y venía con cositas. De hecho, sí. Vamos a hacer aquí el unboxing delante vuestra para que lo veáis. Sí, pero antes vamos a enseñar lo que nos ha venido nuevo. Ya está la edición europea. Sí. Porque, claro, yo ya lo tenía digital en Switch, físico en Play 4, tú lo tenías en One y en Switch, digital, bueno, pues tú querías el físico. Yo quería el físico en One. La he comprado ya en One. Y yo he dicho, bueno, como no lo tengo físico en Switch, no lo tengo en Play 4, no lo tengo físico en Switch, pues el de aquí lo he pillado, el de Switch. Ahí está. Probablemente acabe cayendo también el de Play 4 de aquí. Yo. Tanto temprano, pues, cuando lo vea por ahí, como se puede comprar en tienda normal, haga zasca. Y al final acabe con las dos versiones de Play 4. Pero bueno, yo como digo, el juego lo merece. A ver, ¿con qué venía el de Limite Run? ¿No lo tienes por ahí, hermano? Pues bueno, sí. La versión de Limite Run ocurrió que, como anunciaron tarde, que no iba a ser, porque ellos dijeron desde un principio que iba a ser la edición física exclusiva a nivel mundial para ellos, y no contaron con que otras distribuidoras le iban a destruir en otras partes del mundo, hubo mucha gente de todo el mundo que se lo compró a ellos, importándolo, pensando que era la única manera de que hubiese un formato físico. Como hubo esta confusión, Limite Run Game dijo, bueno, pues para los que hayan comprado con nosotros, en un modo de disculpa, compensación, porque no era del todo cierto que iba a ser exclusiva nuestra, pues hicieron un regalito y le enviaron a todo el que lo compró allí, sea la edición que sea, porque hay que decir que de Limite Run Game estaba la edición normal, que es esta, y había ediciones coleccionistas con estatuas, había ediciones limitadas bastante tochas y tal, pero bueno, a todo el mundo, sea la edición que haya comprado, le han enviado esta banda sonora de Steelhouse Race 4, que te trae un buen grupo de temas de los que suenan, incluyendo un tema exclusivo, un remix de varios temas del juego, hechos por Tee Loops, que es el compositor de la música de Sonic Mania, que no participa en la banda sonora de Steelhouse Race 4, pero para este CD sí que ha participado con un remix exclusivo, que de hecho, esto es un unboxing realmente. Bueno, esto va a ir derecho al mega CD, no ahora. Trae, yo voy a abrir el mío, porque claro, lo he comprado de otro modo. Te he cuidado con la tijera. Voy a abrirlo para enseñaroslo. Bueno, esto va a ser abrirlo todo de ante vuestra para que lo veáis. ¡Eh, eh, eh! No lo voy a romper, tranquilo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Ve que esto tiene aquí como un pliegue? Pues eso es lo que voy a romper. Tranquilidad. Uy, qué miedo me das con una tijera, de verdad. A ver, que es una tijera punta redonda de los niños en los preescolares, no pasa nada. Es que te veo que ibas a cortar el cartón ahí. ¡Que no! Madre mía, qué peligro. ¿Peligro de qué? Tiene puntita redonda, no voy a hacerle nada a nadie con la tijera. Bueno, esto, como digo, va a ir a derecho al mega CD. ¿Qué mejor sitio para escucharlo? Abierto. A ver. Desprecintado. Es un cartoncillo normal. Sí, un cartoncillo de estos típicos. Típicos de este tipo de cosas. Aquí tenéis el disco de musiquita para escucharlo. Está guay. Ya lo iremos a ver qué tal. Verás que viene en el mega CD. Sí. Muy chulo. También venían estas tarjetitas que vienen en todos los juegos de Limited RAM. Cada vez que compras un juego de Limited RAM, te mandan estas tarjetas que son como coleccionables, como cromos coleccionables. Te vienen aleatorias. Hay varios artes dependiendo de cada juego. Y estos son los dos que nos han tocado con estijos rescos. Como hemos pedido dos, pues ahora hay otros dos. Así que estos también están aquí. Y vamos a enseñar las ediciones de Limited RAM. Yo por lo menos voy a abrir la mía. Espérate, porque también venía por aquí un... ¿Vas a enseñar cositas? Bueno, yo voy a ir abriendo... Creo que esto es un catálogo. ...mi edición de Switch de Limited RAM para enseñáosla. Y en plan un unboxing. Yo tengo por aquí también guardado mi disco. Tijerita. Y un catálogo que viene. Así que... Os lo voy a enseñar todito, todito, para que veáis. Te voy a ir abriendo el grande, despacio, mientras tú abres ese. Sí. ¿Por qué? ¿Dejadme abrir lo mío con la tijera? No, sí... ¿Ves? Se desprecinta. Pues el plastiquito del precinto es gordito, no es como un precinto normal de tienda. Pero bueno. Te lo dejo para que lo puedas volver a usar el precinto para guardarlo. Y así. Esto se tira la basura. A ver. Precinto gordito. Te lo abro con cuidado, ¿vale? Para que luego lo puedas usar otra vez para guardarlo. Jolín. Está bien metido el precinto, ¿eh? Yo no sé cómo lo he roto, pero... Si me hace falta esta cosa. Ya está. Sí. De hecho, me da sube. No pasa nada. ¿Eh? Ya está abierto. En el precinto, que no lo notaréis, no se verá en cámara, pero es un plástico gordete, ¿eh? No es como un precinto normal. Bueno, aquí está la edición de Switch de Limiterran, ya desprecintada, que trae... un manualito, muy cuqui. Vamos a ver cómo es. ¡Oh, muy chulo! Está todo color. La verdad es que está bastante guapo el manualito. Muy chulo, muy chulo. Con los artes ahí. Está bastante bien, la verdad. El papel es gordito, se ve de calidad. La impresión también se ve de calidad. Todo bastante bien, la verdad. Y con los artes de los enemigos. Es un manual, es un manual bastante gordo, la verdad. Para ser tan chiquito, al día de hoy que prácticamente no hay manuales en los juegos, encontrarte un juego que trae manual, ¿vale? Que es una edición de coleccionista. Una edición que te trae manual y además gordito. Pues, está bastante bien. ¿Ves? Más artes. Ya la he abierto. Conseguido. Más arte. ¿Qué arte tiene el librito? Mira, ¿ves? Hay más arte. ¿Ahora haces así? Vale, pues ya me la he presentado antes de hacer un bossing. Muy bien. No, puedes hacer tú. Más arte. Mira, es que hay como... Voy a poner eso. A ver. Dice, Strix of Race 4, los creadores hablan de salvar a un género de un... Sí, eso también lo ponen en el... Es como una especie de artículo de opinión. Sí, también viene aquí. Lo estuve leyendo. Sí, esto es de Jeremy Parish. Este es un miembro de... De... De Dortmund, creo. O de Wildcash. Está el de Play 4, que ya lo tengo yo abierto. Te viene aquí un articulito de opinión por uno de los creadores del juego, que cuenta aquí su vida. A ver, déjame que enseñe... No lo voy a leer entero porque es súper largo, son cuatro páginas. Como veis, la carátula es reversible. Por otro lado pone Barnacle 4, que es el nombre japonés. Ahí está el disco. Manual. El canto que imita, pues, las portadas de Genesis de Mega Drive. Las rojas. Y el manual es lo mismo que tiene esto ahí, pero más grande. Pues sí. Pero eso. Está muy largo aquí este texto para leeros lo entero. Pero está guay. Trae bastantes cosas. Hablan aquí de otros juegos de género, como Final Fight. Sí, es un artículo bastante completo. Por todas las ninjas. Sobre, supongo, sobre la creación del juego. Sí. Bueno, de la versión de Switch. Tiene aquí la tarjetita, que no la vamos a lame, que estas cosas están bofeas. No la has hecho. No. Y como dice aquí Rack, pues, la portada es reversible. Aquí no parece de Genesis, la verdad. Porque esto es lo que es el cantor rojo típico de Switch normal. Pero aquí sí, ya veis. Pero la es reversible. Ya veis como han imitado las cajas de Genesis rojas. Lo saco para que lo veáis. Esta es la parte de dentro, que la podéis poner para afuera si queréis. Y la parte de fuera. En Switch. A mí personalmente me gusta más la carátula de aquí. Esta delimita RAM aquí con los colores tan sobrios, tan blanco o negro. La portada de aquí es más Streets of Rage. Sí, la verdad es que sí. Las miradas comparas con las de los otros Streets of Rage y la de aquí, con esos colores y tal, se parece bastante mejor, bastante más a lo que cabría esperar de un Streets of Rage 4. Pues eso, esta es la edición de Límite de RAM. Aquí lo tenéis, completito. Guay. Y vamos a ver ahora cómo es la edición europea. La edición europea, nosotros lo que tenemos aquí es la edición simple de Switch, es la suya, y la Signature Edition, que es la edición coleccionista. Lo estoy sacando, que le he abierto el precinto por aquí, para que, espérate, voy a enseñar cómo lo ha abierto. Por si no queréis deshaceros del plástico de fuera, que también protege la caja, pues lo abres un poco así por los lados, y ya está. Y ahora te doy... Espera, porque está succionando esto. Está succionando. Es bastante rara. Ahí tienes la cajita interna. ¿Veis? Se queda cartón exterior protegido con su propio precinto. Bueno, lo que os decía. La Signature Edition esta, si la encontráis en tienda, suerte, porque la mayoría de sitios online solo estaba por reserva. Yo creo que ya estaba agotada. Está súper agotada. Pero bueno, decir que esta edición europea, aquí nos ha traído avance, pero en Europa en general lo ha traído Merch Games, que es la publisher que va a publicar también en la Let's Kids, que por eso os decíamos cuando se anunció que ese juego iba a salir físico sí o sí, y de hecho ya están empezando a aparecer cosas en Amazon para reservarlo, para leer físico en la Let's Kids. Pero bueno, vamos a abrir como esta Signature Edition, que como digo es como la edición coleccionista de este Tijo Rey 4 europeo. Pero así, déjalo caer, porque si no te va a coger aire. No pasa nada, ¿no? Sí, pero es que cuesta, parece que no, pero tiene su ciencia de abrir esto. Sí, succiona, ¿no? Sí, succiona. Trae, anda, que lo suyo es que lo vea la gente, no que te vea a ti la cabeza. Bueno, pero si... Vale, pues nada, ábralo tú. No es tan complicado. Bueno, está un poquito apretado, la verdad. A ver, hacerlo así. Sí, es verdad, se succiona. Ah, no, pero si eras muy lista, lo abrías tú sola. En la cámara. Eh, vamos a ver. Vale, anda. Y ahora por el otro lado. Vale, pero se te va a caer todo. No se cae. Se te va a caer todo, déjame. Qué complicado es hacer un bossing, la verdad. Claro, porque estas cosas hay que hacerlas con cuidadito, y tú eres muy nerviosa. Mira, es que cuidadito, ni cuidadito. Tú sabes lo que se hace con los papeles de regalo, ¿no? Te dan un regalito, tú vas ahí con un quita, con un quita, con un quita. No, lo destrozas, ¿no? Pues eso, igual. Que basta eso. De todas formas, sí que viene apretado por aquí. Viene bien apretadito. Se nota ahí que o trae mucho aire o trae mucha mandanga, una de dos. No, lo que pasa es que es... Está apretadito. Está apretadito. Ya casi está. Ahí está. Sí, pues trae mandanga. Claro que trae mandanga. ¿Cómo no va a traer mandanga? Para empezar, te trae... Voy a enseñar otro ojito, un poquito. Esto es aquí. ¿Vale? Te trae esta... Es la bandana de Axel de Estrijos Race 4. Azulita. Como en el juego. Vamos a ver esto. Pues es un zip tirando. Sí, es como las bolsas de boca, has dicho. Pues esto es para poner solo la cabeza. Bueno, la mayoría de la gente lo querrá de adorno, pero... Esto es la cintita de la férpita del pelo de Axel. Para que vaya a ver todo guapo. Lo ponen ahí. Lo ponen ahí. La vas a sudar que hace un calor importante. Resulta. Hoy. Pues... Sí, porque estamos esto en verano. La férpita. Incluso aunque sea de madrugada, pues... Qué bonita. Me encanta. La férpita de Axel. Y... Este arte firmado y numerado por el equipo de Dotemu y de Warcrash. Los que han hecho el juego. Y de Lizard Cube. Aquí tenemos la firma del equipo. O al menos de los principales. Con este arte de Estrijos Race 4. Y la lámina numerada. Que esta es la 7518. Muy chuli. No sé si esto es impreso o es firmado de verdad. Esto es impreso. Yo te lo digo. Es impreso. Luego tiene también... Yo creo que no, eh. Porque si está enhumedado... Si lo toca no se corre. Se trae también... Vea, aquí está lo que es el juego. Y esto que son pines. Eso que acabas de tirar. Y esto que he tirado son pines. Los pines. De Estrijos Race 4. Uno mentero, la verdad. Y viene el pin de todos los personajes jugables principales. De Acerblade. De Floyd Hiraia. De Cherry. Y por supuesto de Adam. Pues están ahí todos. Yo no lo voy a sacar. Porque para qué voy a hacer con los pines. Me lo voy a poner la oreja, no. Esto es el juego en sí. Que vamos a desprecintarlo también para que lo veáis. Esto es lo que podéis encontrar en tiendas. La edición normal y corriente en tiendas. Vamos a desprecintarlo. Está en la tijería. Es que trae como doble precinto. No es como los juegos normales de Wank que haces crack. Le sacas esto y ya lo abres. Esto tiene precinto por fuera. ¿Te lo abro? No. ¿Por dónde le quieres meter la tijera? Por donde haya un bujero. A ver, déjame. Yo es que las cosas manuales no. Por eso, pues eso déjamelo a mí. Bueno, pues mientras tanto voy enseñando lo que queda en la caja. Que es esto. Que es el soundtrack. La versión mucho más completa. Porque el soundtrack de Limited Run son 18 temas. Aunque te trae este exclusivo. Son 18 temas. Y este es el soundtrack completo. Que te trae 35. Toda la música del juego. Que oye, está muy bien. Además con una edición muy chula. Te trae dos discos. Va a escuchar toda la musiquita. Y muy guapo, la verdad. Muy guapo. Sin edita. Completita. Te sale en el Flanders cuando haces un boxis. ¿Así? No sé por qué. Empiezas la cajita, la musiquita, el listito y el manualito. Pues bueno. Hola, hola, vecinito. ¿Qué vamos a hacer? Pues me sale en el Flanders. Nunca he sido consciente de ello, pero vale. ¿Ves? Ya me ha abierto. Se saca el precinto entero. Esto tiene aquí mucha esponja, ¿eh? ¿Por qué se da bobo esponja? No, que yo esto no. Yo soy muy torpe para estas cosas. ¿Esto tú lo guardas para largo? No. Yo eso no. Eso lo que hago es así. Mira, déjame hacer lo que me encanta. Esto así. La forma de abrir los discos. El precinto de los juegos de equipo. Yo lo que hago es meterle el pulgar y hace así. Y es una sensación que me encanta. De verdad. Ahí como hubo. Disco nuevo. Ay, ya está abierto. Te trae un llaverito. Te os repito. Esto es la edición que puede estar, tal y como está así, es la edición que encontráis en tiendas. Esto cuando lo compráis en tienda, es la edición normal, sin ser coleccionista. Te trae el llaverito. Tanto en Play 4 como en One como en Switch. Te trae el llaverito. ¿Ves, llaverito? Él es el Flanders. Sí, llaverito. ¿Cómo quieres que le llames? Puerta llaves. Y el juego y el manual que viene. Pujo abajo, no sé por qué. Vamos a sacarlo. ¿El manualito? Viene mirando para la espalda. Está castigado. Pues aquí está. Este es mucho más fino que el de Elmiterran, la verdad. Pero vienen un montón de dibujitos también. Dibujitos. ¿Quieres dejarme de hable como quiera? Hijo. Hijo. Yo no digo nada, es el modo Nelly. No. Pues no hablo, lo enseño y no digo nada. No voy a hacer que me salga el Flanders. A ver. ¿Qué, es igual que el otro? No, este es distinto. De hecho, simplemente son tiras de sprites dibujados. Y ya no te viene información, no te viene entrevista con los desarrolladores, como el otro, ni nada. Simplemente te vienen ahí los artes de los sprites. ¿Nunca he entendido por qué los juegos de One el disco van al lado al revés? Sí, no sé. Siempre ha venido en el otro lado. Sí, todos, todos son así. No sé por qué hacen esto. Es como son, ya está. Aquí te viene. Vale, estoy enseñando a todos. Y ya está. Esta era la última página. Bueno, pues... Uy, que se me cae. Eso es el manual. Y ya está. Eso es todo lo que trae. Ahora ponlo a derecho, no lo pongas boca abajo como estaba antes. Que venía de serie mirando con las pardas. Estaba en las pardas de atrás. Mira, sí, así está bien. Estaba la parte negra, la parte de la contrapurtada, mirando para adelante. Se la habrían colocado al revés, lo de la fábrica. Pero bueno, que está muy bien, la verdad. Voy a dejar el llaverito dentro. Como venía. No mejor dejar el llavero en la caja. Venía dentro, yo lo dejo dentro. Donde estaba, pues ahí se queda. Muy bien. Y a cerrarlo. A ver, déjame que vea el llavero. Eso es todo. Pues eso es todo lo que trae estas ediciones de Chico Reyes 4. ¿Esto lo has enseñado ya? Sí, lo he enseñado ya. Es el soundtrack. Pues yo todavía no lo he visto, así que lo voy a ver ahora en diferido. Luego lo ves en diferido. Pues bueno, eso es todo lo que trae. Esto en Play 4, Switch, todas las versiones traen lo mismo. El de Play 4 español, bueno, el de Switch español no lo vamos a abrir porque es igual. O sea, lo mismo. O sea, el llavero y todo igual. Pero bueno, ya habéis visto cómo es con la Signature Edition. Y bueno, eso es todo. No nos ha salido un vídeo muy largo. Pero... ¿Tú huele a café esto? A café, qué va a oler. ¿Qué va a oler a café? Huele a papel. A papel nuevo, huele a nuevo. No es una olor agradable, ¿para qué nos vamos a engañar? A mí, no sé, me huele a alejía, a cloro, pero que huelen a cosas nuevas. A alejía, a cloro, huele a cosas nuevas. Claro, no, a café no huele. ¿A qué huelen las nubes? A cloro. Claro, bueno, las nubes a lo mejor huelen a amoníaco o algo de eso. ¿Qué es eso? ¿Vas a dejarlo aquí dentro o te lo dejo fuera? No, para jugar tengo el digital. Ah, entonces lo van a dejar aquí. Claro. Esta es la edición coleccionista. ¿Y la mantana? La mantana la guardaré, si estáis haciéndola al chorra. ¿No me ves? Vaya pinta que tienes, parece el look encabreado. Pues sí. Pero bueno, eso, yo aquí con mi bandana de aceite. Y todo guapa, yo con mi ferpa. Que me favorece mucho la ferpa, oye. No, pero... Que eso, que la edición de Switch, la española, le trae lo mismo. Y la de Play 4 no, la tenemos aquí la española, pero va a traer lo mismo. Igual, la barita y manual. Ahí está. No, esa es pasadora, abrirla para que es lo mismo. Y para lo que cuesta, oye. Sí. Hoy en día, un juego manual. Está bastante bien. Esto lo podéis encontrar en las tiendas por... No me acuerdo cuánto nos ha costado, 20 y tanto, 30 euros, 40. Vamos a redondear, la verdad es que no me acuerdo cuál fue el precio. Lo cual pasé un montón de tiempo y ya no me acuerdo. Pero... Sí que la colección esta se queda un poquito más cara. Pero la normal, el precio normal de juego, creo que eran 30 euros lo que cuesta, no me acuerdo bien. Pero bueno, que vais a Game y lo veis, o lo veis en Media Mara y lo veis, lo veis en cualquier tienda, ¿vale? Y... Ya está, eso es todo. Tampoco hay mucho más que enseñar. Nos ha salido un vídeo cortito, pero que esto es lo que tiene. Ya como... No lo he dicho, pero esto ya es la programación de verano. Así que vamos a tener los vídeos más cortitos. Ajá. Y lo mismo esta semana tenéis dos vídeos, no sé. Ya veremos. Pero bueno, que ya de aquí hasta septiembre, principio, mediados de septiembre, la cosa va a estar así más o menos. Sí. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que hayáis disfrutado de Chico de Red 4, los que lo hayáis jugado y los que hayáis estado esperando una edición física. Pues ya la tenéis. Corré a la tienda por ella porque realmente merece la pena el juego. Merece mucho la pena. Y la edición física está bastante bien también. Tanto la simple como la signature. Bueno, la signature es una pasada. Pero la normal, con sus regalitos y tal, pues que está bastante bien también. Y con el llavero aquí. Claro, el llavero está dentro, por supuesto. El llaverito está dentro. Y... Y eso. Que merece la pena. Así que... Nada más. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado el vídeo le das al like. Suscribíos para ver más vídeos como este. La campanita para que os avisen. Esa cosa que hay que decir siempre. En los comentarios nos decís lo que vos parezca ahí. Pues ahí lo tenéis. Si ya lo tenéis, si lo habéis reservado o si no. Si habéis comprado el de Limited Run. Si habéis comprado el de aquí. Lo que nos queráis decir. Pues ahí está. Y nada más. Ya nos vemos en el próximo vídeo. Una cosa antes de terminar. Apoyadlo. Sí, merece la pena apoyar. Que el año que viene es el 30 aniversario de Streets of Rage. Sí. Que se gabe a que lo queremos. Sí, sí. Y eso. Nada más. Que ya nos vemos en el próximo vídeo. Y a querer mucho Streets of Rage. Que es muy buena gente, hombre. Venga. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.